¡Ya! Pues cambia de mano, mano izquierda. ¿Cuánto tiempo está? Si te... todo lo que quieras. Tú, estate ahí, tú no te preocupes. Yo te pararía. ¿Vale? Sí. Espérate, ¿ya ha hecho encima del bosu las cosas? No. Ah, este era después del bosu. Ah, es algo del bosu. Dos manos derechas, dos manos izquierdas. ¿Eh? ¿Había hecho lo del bosu? Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Torraldo, Torraldo, una bola. Déjalo, déjalo. Después del bosu, bote. Mano derecha. Si había intentado dos veces, encima. Ya lo habéis hecho mano derecha. Mano derecha. Espérate, ¿acaban de irse uno? Sí. Pero yo no he dicho venir aquí, ¿no?